A ver, Marta Alicia, vamos a escucharla. Sí, Marta Alicia Villela, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con mucho gusto. Uno de los principales retos a vencer en el país es la impunidad y la inseguridad. Así lo señaló el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, al participar en el 16º Congreso Nacional de Turismo aquí en la Ciudad de México. Tema obligado, por supuesto, Joaquín, fue el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Una construcción que dijo es necesaria para poder consolidar a nuestro país como uno de los principales destinos turísticos en el mundo. Joaquín, vamos a escuchar. Sin duda, el turismo es nuestro mejor embajador. Nuestras zonas turísticas están entre las más visitadas de Latinoamérica. Y uno de los elementos que tenemos que preservar es que se siga hablando bien de México en ese tenor. Podemos convertir a México en uno de los países que genere, que se convierta en el quinto país más visitado. Y que consolide esta práctica que ya hemos visto de su capacidad generadora de divisas. José Antonio Mid habló también, Joaquín, de la necesidad de desterrar la pobreza de los sitios turísticos. Y es que dijo, el turismo no debe ser compatible con la pobreza extrema. Déjame comentarte también que antes el candidato presidencial hizo el anuncio de una ampliación histórica en los recursos de Progresa. anunció la ampliación a dos millones de familias en la cobertura de este programa social. Además de que habrá becas para todos los jóvenes en este programa que están estudiando la preparatoria de tal manera que puedan terminar la prepa sí o sí. Y finalmente triplicar el monto que reciben las familias que tienen alguna persona con discapacidad. Y es que se ha visto, Joaquín, que la tendencia a la pobreza en las familias que tienen alguna persona con discapacidad es mucho mayor que en el resto del país. Joaquín, de momento mi reporte, seguimos pendientes.